Y el Bajo Cauca, ¿por qué razón? Trece días de paro, trece días de bloqueos, y aunque ya se logró despejar la carretera, Mauricio, y de una u otra forma en Caucasia parece que la situación poco a poco empieza a normalizarse, o por lo menos a mejorar, siguen los problemas en otros municipios de esta región del país. Arranquemos el recorrido. Sí, señor, vamos a arrancar este recorrido de lo que está pasando en el Bajo Cauca, sobre todo en esos municipios que hacen parte de esta región del Departamento de Antioquia, con nosotros está Ana María, nuestra corresponsal allí en Medellín. Ana María, quisiéramos que nos diera previamente un panorama de lo ocurrido en las últimas horas, de cuál es esa situación de orden público y los, quizás, municipios más afectados. Sabemos que en ese momento Tarasá y el Bagre son de los municipios que atraviesan por una situación más compleja, porque en Caucasia, por lo menos tras la visita del presidente el fin de semana, se ha militarizado toda la zona. Y esto ha permitido que, por lo menos en este municipio, la tranquilidad haya llegado un poco a sus habitantes. Bienvenida, Ana María, buenas tardes. Mauricio, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes y las personas que nos siguen a través de redes, se siguen en la W. Pues el problema en el Baja Ocauca, digamos que pese a que en Caucasia es lo que llaman normalmente una tensa calma, los habitantes lo que dicen es que esperan en que en cualquier momento otra vez vuelva la situación de orden público a complicarse, y es que los ánimos están caldeados. No se responsabiliza nadie de lo que está pasando. El clan del Golfo insiste en que no son ellos los que están protagonizando los hechos violentos. Por otro lado, el Comité de Proparo Minero también dice que no son ellos los que están protagonizando estos hechos, y en medio queda la comunidad. El Baja Ocauca funciona, por decirlo de alguna manera, como un área metropolitana, es decir, los municipios están muy pegados, entonces lo que pasa en una localidad afecta a las otras localidades. Estamos hablando de Tarazá, el Bagre, Caucasia también, entonces hay muchas dificultades. El punto central en este momento tiene que ver con la misión humanitaria y los problemas que hay en las clínicas y hospitales para atender justamente a los heridos, y también obviamente el desabastecimiento de insumos de primera necesidad. Claro, ahí estamos viendo en ese momento cuál es el mapa, para que las personas tengan un poco la idea de cuál es esa zona del departamento de Antioquia que está afectada por estos bloqueos, por lo menos las manifestaciones que se han presentado en las últimas horas y las intervenciones del clan del Golfo en la zona. Pero vamos a hablar de inmediato con los protagonistas. Juan Pablo, tenemos en línea y conectada a Beatriz Elena Pérez, ella es personera en el municipio de Tarazá. Personera, bienvenida, sigue la W. Bueno, usted ha podido tener contacto con la comunidad. ¿Cuáles son las mayores afectaciones que hay en este momento? Buenos días para todos, Beatriz Elena Pérez Sierra, personera del municipio de Tarazá, Antioquia. Bueno, como es de conocimiento público, en el municipio de Tarazá tenemos afectaciones relacionadas con el desabastecimiento de víveres, relacionadas con la canasta familiar, legumbres, huevos, también el tema de los alimentos para los cerdos, el tema de los alimentos para las gallinas, pollos. Adicionalmente, el sector educación no está en estos momentos brindando la asistencia a nuestros niños. Tenemos desabastecimiento de oxígeno también y desabastecimiento de medicamentos. El día de ayer el hospital sacó alerta roja frente al tema de remisiones a otras IPS de nivel más alto porque se han presentado de alguna manera bloqueos en las vías, tanto a la costa atlántica como hasta la ciudad de Medellín. Como es de conocimiento de ustedes, ayer vandalizaron el peaje, la Casa de Justicia y la Alcaldía Municipal. En estos momentos, todas esas afectaciones han configurado lo que es la alimentación a los derechos fundamentales, derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El día de ayer el tema del agua fue suspendido de manera preventiva porque se había escuchado por fuentes de que iban a vandalizar los tubos de agua. En estos momentos ya reanudaron el servicio de agua. Gracias a Dios, no pasó a mayores, pero ya contamos con el servicio de agua en el municipio de Tarazá. Personera, yo quiero detenerla ahí en este balance que nos está haciendo para que hablemos lo que ha sido, por ejemplo, este fin de semana. El fin de semana, si un habitante de Tarazá, hablemos de la zona urbana, ni siquiera vayamos a la zona rural, creémonos en el casco urbano de Tarazá, quería comprar algo para cocinar, unos huevos, o que quisiera comprar de pronto una carne. ¿Podía ir tranquilamente a un abasto, a un mercado, a una tienda a comprar? ¿O había restricciones? ¿O hay restricciones de sabor todavía? Sí, porque el comercio tenía como un horario, les pasaban como horarios para que ellos pudieran abrir, por ejemplo, su negocio. Pero, pues, la persona, por ejemplo, si hoy no tengo para el mediodía, pero tengo ese dinero en la tarde, no podía ir, porque no encontraba de pronto un negocio abierto. La limitación es constante. ¿Y hoy la realidad sigue siendo así? ¿En este momento la situación? En estos momentos, poco a poco, han estado viendo el comercio, pero con el temor, con el temor de que de pronto vayan a comer represalias en contra de los comerciantes. Entonces, el temor es muy grande, tanto nosotros como funcionarios, como la misma comunidad en general. Ya esto se salió totalmente de la unidad local como tal, ya le corresponde al gobierno nacional y al gobierno departamental tomar las acciones correspondientes a generar ese corredor humanitario para la población. Adicionalmente, algo que hay que rescatar es que, perdón, resaltar de esto es que la población, creería yo, que casi el 90% de la población de Tarazá es población que trabaja de manera informal, o sea, del día a día. O sea, yo voy, barequeo, o yo voy, recojo mi pan coger, o yo voy y jornaleo, pero todo ese dinerito que cogen en el día se lo gastan en sus alimentos o lo guardan para los servicios y lo demás. Entonces, eso es lo que de pronto genera la mayor preocupación en el territorio. Personera, hablemos de los menores de edad. Se ha denunciado mucho el uso de menores de edad en los desmanes. Ustedes, como Ministerio Público, ¿qué acompañamiento han podido hacer y qué verificación han podido hacer sobre los responsables de estos hechos violentos y el uso de los menores de edad? Bueno, se ha evidenciado, se ha evidenciado que en su gran mayoría hay jóvenes, jóvenes se puede decir entre 18 a 24, y también se han evidenciado casos de menores de edad. Por ejemplo, aquí en Tarazá, un caso de un menor de edad, que en el día del 10 tuvo alguna lesión, pues al parecer él dice que él no estaba ahí, pero todo indica, los indicios indican de que el joven estaba dentro del enfrentamiento como tal. Entonces, la verificación como tal, uno dice, bueno, esto no los están instrumentalizando, todavía no se ha podido de pronto afirmar de manera, pero sí se observa que son en su gran mayoría personas jóvenes que no tienen que ver con la relación con la minería, ¿cierto? Entonces, se podría de alguna manera decir que sí, que están participando, pero no se sabe, pues desde personería no se conocen fuentes de que de pronto sea este grupo armado o el otro grupo armado, ya se encargarán las instituciones de investigación frente a esos casos de instrumentalización de los jóvenes. Pero sí se observa que son en gran mayoría jóvenes y adolescentes. Personera, pues muchas gracias. Beatriz Elena Pérez, ella es personera en el municipio de Tarazá. Gracias por estar en SIGUELAW y saludamos ahora a uno de los habitantes en esta región, Juan Pablo, se trata de Mónica. La vamos a llamar así, ya nos ha pedido obviamente por motivos de seguridad que le cambiemos su nombre. Mónica, bienvenida a SIGUELAW y cuéntenos ustedes, como población, cuáles son esos mayores problemas que están enfrentando y las preocupaciones que tienen en este momento tras ya 13 días de paro en la región. Bueno, como lo había dicho anteriormente, la personera, el abastecimiento de alimentos es una de las cosas que más nos tiene preocupados a los habitantes del Bajo Cauca. Otra de las cosas es que algunas madres, tenemos hijos de los cuales no sabíamos que nuestros hijos son alérgicos a los gases y están buscando por la cercanía a ciertos lugares públicos armar las bombas, las bombas, las bombas como dicen, o las bombas artesanales, no sé realmente qué nombre se le da, muy cerca a los lugares, entonces el ESMAD como ha de ser tratando pues como de evitar esto también para orientarlos a ellos, pero ahí también vivimos personas y nos hemos visto afectados por estos gases. Mónica, perdóneme, volvamos al tema de los mercados porque además usted lo pone como primero en la lista, porque claro, aquí nos están escribiendo en el chat del YouTube Live, a ver si encuentro rápidamente el comentario que nos hace Leider Luis Rodríguez, miren, no es el problema de ir a comprar un abasto, es si hay dinero para ir a comprar, porque allá la gente vive del día a día, eso también ha sido un problema, es decir, no solamente es que no hay dónde comprar, sino que también está escaseando la plata, porque como no hay trabajo, como no pueden salir, entonces tampoco hay plata entre los habitantes de Tarazá. Sí, eso es totalmente cierto, no tenemos dinero para comprar y a veces cuando tenemos quizás la forma o tenemos cómo hacerlo, entonces vamos a las tiendas, pero, oh sorpresa, como no entran los vehículos, las tiendas están vacías, están vacías, es muy poco lo que se logra encontrar en las tiendas, entonces, para que no hay dinero para comprar, entonces las tiendas tampoco tienen para solventar. Mónica, ¿cómo está la situación en los colegios? Los estudiantes, obviamente, sabemos que, por información, que no están asistiendo a clases, pero ¿cuál es ese ambiente que se está viviendo dentro de todas las instituciones educativas allí de la región? Bueno, muchos de los docentes con temor que se tomen los colegios, de hecho, este fin de semana, ayer, antes de ayer, 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 ayer se tomaron el puente, un puente colgante que une a la parte alta de Tarazá con la parte baja de Tarazá, como Tarazá lo divide un río, y en esa parte alta viven muchos estudiantes que, a pesar de que no están asistiendo a clases, sabemos que apenas salgamos de todo esto, va a ser casi que imposible que puedan volver porque quemaron ese puente. Entonces, cada vez está peor, ya agredieron la alcaldía, la Casa de la Justicia, entonces, ya el puente, ¿qué puede seguir ahora? Ya hicieron el peaje, ¿ahora qué puede seguir? El temor de todos es que remitan contra los colegios. Mónica, este paro, esta serie de bloqueos, de agresiones contra la población civil, porque mantenerlos encerrados, obligar al comercio a cerrar, es una agresión contra la población, contra todos los habitantes de la región. ¿Hacer todos estos hechos son, en realidad, la consecuencia de una protesta minera o el presidente tiene toda la razón y aquí estamos hablando desde el Clan del Golfo? Bueno, realmente el presidente tiene toda la razón. De hecho, en algunos corregimientos del municipio hay retenes, hay retenes, estamos viviendo retenes, donde, por ejemplo, si usted es minero y usted vive en ese corregimiento o en esa vereda, usted no lo dejan ingresar, usted tiene que quedarse en el casco urbano acompañando a la marcha. Entonces, quizás ellos no estén metidos directamente ahí, pero están manejando todos. Los líderes o los representantes de los líderes, ellos todos tienen que pasar un listado de las personas que están asistiendo y de las que no están porque no están. Y ya los que no están, esas personas se encargan como de buscar y obligarlos a venir. Nos hemos encontrado con mineros que están enfermos, con mineros que ya están en avanzada edad. Nos hemos encontrado con personas que no quieren estar ahí, que ya sienten que no. Y los mineros ya saben que realmente el gobierno dijo que la minería ancestral y la sustitucional, la minería, pues, la palabra correcta es, los pequeños y medianos mineros sí pueden trabajar. La artesanal. Sí, y ellos lo saben, ellos saben que lo pueden hacer, por eso no quieren estar ahí. Y siendo honestos, la cantidad de mineros que hay, eso sería, ¿cómo vamos a decir que el montón de mineros que hay, todos tienen máquinas o hacen parte de, o tienen estos, como le llaman, dragones? No tienen cómo. Y son los que están ahí, son los que están haciendo frente. Mónica, ¿qué pasa con la fuerza pública? ¿Dejaron avanzar el paro? ¿La presencia que hay sí es suficiente para mitigar todo lo que está pasando y para contener la fuerza de esos otros agentes que están incitando a la violencia? Bueno, yo sí quiero aclararles que de los vándalos que están haciendo estos daños, realmente, más del 90% de estas personas no son mineros. Se escucha decir que quien no esté en el paro tiene que pagar una multa. y a estos jóvenes, porque me parece que están utilizando a los jóvenes, a estos jóvenes les pagan para hacer daños. ¿Por qué? Porque se dice que si no es a través de daños, el gobierno no presta atención. Y la idea es obligar al gobierno a que acepte los dragones. ¿Qué es lo que están pidiendo? Porque ya el gobierno ha sido muy claro diciendo que medianos y pequeños mineros pueden trabajar. Mónica, muchas gracias por estar en Sigue la W y pues contarnos un poco el panorama de lo que está pasando por lo menos en esa zona. Que nos reitera, Mauricio, además, esto que nos relata Mónica, el llamado rechazo total a esas bandas criminales que pueden llevar además años, Mauricio, años, presionando a la población de esta manera. Pero ya con este bloqueo que han hecho pasar o que quieren hacer pasar por un paro minero que la misma Mónica dice que no, que a los mineros los obligan a esa salir. Los obligan, los amenazan si no salen. Queda en evidencia que esto lo único que merece es rechazo total. O sea, aquí no hay paro minero. Y de hecho el presidente ayer insistió en el asunto. A la minería artesanal se le va a brindar toda la garantía posible, pero a la minería ilegal no. Que esa minería ilegal está, pues allí por, digamos, controlada por parte de estas organizaciones criminales en el Bajo Cauca y también en algunas partes de Córdoba. Juan Pablo, también está con nosotros el personero del municipio del Bagre. ¿Por qué? Porque es que en el municipio del Bagre también ha crecido en las últimas horas la preocupación por parte de sus habitantes por las constantes amenazas, los bloqueos. También están prácticamente siendo confinados y no pueden salir a abastecerse de alimentos. También los colegios están afectados y otras actividades que se desarrollan allí en el municipio personero. Bienvenido a Sigue la W y cuéntenos, allí dentro de la presencia de grupos armados ilegales, ¿cuál es esa amenaza que hay y qué dice la comunidad? ¿Qué le ha manifestado usted? Muy buenas tardes para todos ustedes. Un saludo especial a Juan Pablo Calvás. Mi admiración, siempre los escucho en la mañana y bueno, qué triste de pronto en esta situación tener la interlocución con ustedes, pero siempre los he admirado. Bueno, referente al tema, muy compleja la situación. A mí me preocupa mucho, pues, de pronto las afirmaciones que viene haciendo el gobierno nacional, que se iban a retomar el orden público. Hace cuatro días salió el señor gobernador, el mismo presidente, a manifestar eso, pero esa situación no se ha dado. Acá en el municipio del Bagre, particularmente, la comunidad sigue confinada, no han llegado alimentos, el comercio está totalmente cerrado, los bloqueos, nosotros tenemos cuatro puntos de bloqueos, tres terrestres y uno fluvial, los abren de manera esporádica los manifestantes, no hay servicio de gas domiciliario, los estudiantes con trabajo en casa, desescolarizados, porque también se tuvo que suspender el tema del PAE, y me preocupa, nos preocupa mucho el tema de la misión médica. Hoy todas las remisiones han estado suspendidas, desde anoche venimos generando una situación con la gobernación de Antioquia, con el CRUE, para que trasladen una persona que tiene un infarto, no sé esto cómo se diga técnicamente, que está en riesgo su vida, y hasta ahorita a las 11 de la mañana no había sido posible que se remitiera esta persona, porque las ambulancias, pues por lo que vimos que pasó, y el personal de la salud manifiestan que no se arriesgan a irse por carretera. Fuerza Pública confirma que tampoco hay condiciones de seguridad que puedan llegar hasta Caucasia o hasta otros territorios. Entonces sí, realmente es muy complicado. Hoy en la mañana, particularmente, pues ya algunos personeros estamos solicitando a las administraciones municipales que como tal se decrete el confinamiento para que toda la institucionalidad se active. Llevamos más de cinco días pidiendo que lleguen alimentos y aquí a Albagre, particularmente, lo que llegaron ayer fueron como 300 mercados. Eso está muy bien, pero 300 mercados, ¿qué puede ser para una población de 72 mil habitantes? Pero un segundo, detengámonos en ese punto, personero, que esto es muy importante, sobre todo estamos hablando de los alimentos, estamos hablando de algo básico para la vida. En este momento hay escasez de alimentos en Albagre y no es posible que llegue abastecimiento. Total. Ayer el único carro que entró de alimentos fue ayer un camión que entró y los vendía en la calle porque los comerciantes también, eso es otra cosa que a veces hay que entender las dinámicas del territorio. ¿Qué dicen los comerciantes? Personero, esto aquí lo pueden militarizar, pero si los actores armados dicen que no abramos, nosotros no vamos a abrir, porque es que Fuerza Pública está una semana, dos semanas y salen y se van y entonces ahí los actores armados van a llamar a los comerciantes al orden y que les van a decir, venga señores, no les habíamos dicho que no podían abrir una de dos o les cobran una multa altísima o los hacen ir del territorio. Entonces, sí, realmente yo creo que Juan Pablo y todos, yo siempre le he manifestado este paro. Sí, digan. Hoy, no, a pesar de los anuncios hechos desde el gobierno, a pesar de la visita hecha por el presidente a la zona de Montelíbano, a pesar de todo lo que se ha movilizado, incluso ya la movilización de tropas del ejército, hoy en el Bagre no hay garantías para los habitantes de la población. No, hoy no hay garantías. Comercio está cerrado, alimentos no han llegado, han anunciado unas caravanas y aquí lo único que llegó en helicóptero fueron 300 mercados, que eso no alcanza para nada. Juan Pablo, y yo quiero comentar algo que a mí me duele mucho. Nosotros el día jueves, usted no sabe todas las sesiones que hicimos para que el comercio abriera y abrió el comercio, pero ver que el comercio ya no tenía nada que vender, ver las perronas, lo que decía mi compañera de Tarazá, que es que acá las perronas viven del día a día, no tenían tampoco para comprar si fuese una libra de arroz o lo mínimo que estuvieran vendiendo y ver a los niños aguantando hambre. Juan Pablo, a mí eso me frustró y me dio y lloré, porque es que ver a los niños que no tenían las condiciones mínimas y eso aún sigue, eso preocupa mucho, ¿cierto? Y no es de salir a decir que ya estamos brindando las garantías, las garantías se brindan cuando realmente sean efectivas, ¿cierto? Aquí no se está pidiendo fuerza pública, se está pidiendo que lleguen alimentos y esos alimentos no han llegado, no hay gas domiciliario, las personas vemos cómo cocinan por ahí en las calles con leña, porque muchos también el tema de la energía prepago tampoco han podido realizar recargas, entonces es una situación muy preocupante y que duele, que duele bastante con nuestra comunidad, entonces, pues por eso se debe decretar también el confinamiento para que toda la institucionalidad realmente sea activa. Personero, dentro de la presencia que hace allí el Clan del Golfo y otras organizaciones también armadas ilegales, se ha comentado acerca de reclutamiento ilícito de menores, de pronto de otro tipo de delitos que se están cometiendo contra la población y que a la luz pública todavía no se conozcan? Otros delitos. No, yo, vea, yo realmente ese punto, si eso es el Clan del Golfo o no, pues eso será inteligencia la que lo diga. Yo sí quiero ser muy enfático, es que este paro minero inició por un comité de paro y ese mismo comité del paro es el que debe levantar este paro, ¿cierto? Yo por eso hago eso un llamado al gobierno nacional y al gobierno departamental, se deben sentar con el comité y que sea este comité en medio del diálogo, en medio de la articulación, se levante oficialmente el paro minero que detrás de todo eso hayan actores armados. Eso no lo podemos desconocer, nosotros no podemos desconocer el territorio y que de una u otra forma eso puede estar permeado por los actores armados, pero este paro minero lo inició la mesa, el comité minero y ellos deben ser los que se deben sentar con el gobierno nacional y encontrar puntos medios. Nosotros no vamos a desconocer las graves afectaciones que tiene el medio ambiente en nuestro territorio, la gobernación de Antioquia lo sabe, el gobierno nacional lo sabe, pero esto no se soluciona de un día para otro, ¿cierto? Eso no se soluciona llegando fuerza pública aquí y quemando todas estas maquinarias, porque más allá de eso, yo no sé si eso sea de algún acto armado, sí o no, pero una sola draga de esas genera empleo para 50 familias, entonces también tenemos que mirar como el trasfondo de eso, venga, ¿qué vamos a hacer con estas familias que hay detrás de eso, ¿cierto? Porque muchas veces también salen a manifestar porque estas personas, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la alternativa que le estamos dando a esas familias de esos dragones que están quemando? Esto no se soluciona de un día para otro, sino una intervención articulada y en el tiempo. Claro, y eso se trata, Personero, pues vamos a estar muy pendientes con todos estos municipios de lo que está pasando y gracias por estar en Sigue la W, Juan Gabriel Rodríguez, Personero del municipio del Bagri. Saludamos a William Duque Hernández, él es profesor, coordinador de la institución educativa Antonio Roldán Betancur en Tarazá. Coordinador, profesor, bienvenido a Sigue la W, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo en las instituciones educativas de la región? ¿Los estudiantes por lo menos se sabe cuándo podrían regresar a clase o definitivamente hasta que no se calme la situación de orden público no podrán regresar o se ha dado alguna orden en especial? Muy buenas tardes, Mauricio, y a la audiencia de la W. Con respecto a la pregunta, es complicado responder en estos momentos. Lo único claro es que desde el primer día de paro el secretario de Educación de Municipal, don Carlos Andrés Zambrano, dio una orientación de suspender de manera temporal las jornadas académicas en todo el municipio de Tarazá. Entonces, prácticamente las instituciones acatamos esa orientación y de una vez como medida se tomó que para que los muchachos no quedaran aislados empezáramos a retomar la virtualidad que ya se tenía una experiencia por todo lo que se vivió durante la pandemia. Entonces, a partir de ahí, de manera interna, los docentes nos hemos estado reuniendo con los directivos y hemos dado orientación para que cada docente con sus grupos que tienen ya conformados, más que todo grupos de WhatsApp, se estén comunicando con los padres de familia y con los alumnos para que vayan no tanto adelantando temáticas sino repasando temáticas pendientes de que este paro de pronto iba a terminar rápido. Pero en vista de cómo van los procesos ya para nosotros es preocupante porque ya llevamos prácticamente vamos para las próximas dos semanas ya estábamos casi a tres semanas de finalizar periodo. entonces todos estos procesos de los alumnos se atrancan. Pero bueno, la solución está en la virtualidad. ¿Se sabe si en otros municipios o veredas cercanas también que se está presentando la misma situación de orden público se ha llegado a buscar esa solución conectarse virtualmente para poder terminar las clases o continuar las clases este año? Bueno, la orientación es la virtualidad por el momento pero sabemos que esa virtualidad no llega a un ciento por ciento porque mucha población no tiene datos no tiene cómo conectarse la orientación sí es ojalá todo por la virtualidad pero se piensa que esto iba a ser como un paro corto que íbamos a llegar a una solución pronta pero en vista de esto la solución con la virtualidad no está al ciento por ciento porque todos sabemos que la educación debe ser presencial la virtualidad es como una manera alternativa pero no es lo esencial en estos momentos tenemos que echar esa herramienta y lo estamos haciendo pero con eso no se va a garantizar una educación de calidad porque tenemos la experiencia de tantos problemas académicos que tenemos por la herencia que dejó la pandemia las consecuencias de la pandemia en materia educativa es grande porque aunque se trabajó con virtualidad prácticamente un año y mientras llegamos a la presencialidad quedaron muchas lagunas educativas eso no podemos echar mentiras y lo estamos viviendo con los muchachos que han venido y que se promovieron en ese tiempo y tienen muchas deficiencias académicas entonces es una solución como parcial como para mí una medida por no decir que no estamos haciendo nada sí claro pero eso hay que solucionarse lo más pronto porque nos vamos a ver perjudicados otra vez con los estudiantes aunque estemos comunicando con ellos y al alumno y no solamente eso profesor sino pues los otros sectores que también están afectados en todos los municipios que hacen parte del Bajo Cauca coordinador de la institución educativa Antonio Roldán Betancur William Duque muchas gracias por estar en Sigue la W y Juan Pablo pues ese es el panorama de lo que está pasando hoy en el Bajo Cauca ya cuando se cumplen 13 días de este paro y de estas acciones vandálicas que se están presentando en las vías en los municipios de esta región del país y todo porque por esta explotación minera que ha afectado pues a gran parte de la población los grupos armados ilegales con la minería ilegal la realidad del Bajo Cauca tras 13 días del paro el Bajo Cauca el Bajo Cauca